Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos a las candidatas a protagonizar la nueva versión de Tierra de Pasiones. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. El productor José Alberto El Güero Castro ya prepara su regreso a los oros de la evasión en Televisa, y según filtraciones, el exitoso productor realizará una adaptación de la telenovela Tierra de Pasiones que produjo Telemundo en 2006, con Gabi Espánica y Saúl y Saso como protagonistas. Ahora esta temporada de 2024 y 2025, El Güero Castro traerá una nueva versión renovada, y todo indica que ahí hay tres candidatas a llevar uno de los roles estelares de esta nueva historia, y se trata de, recientemente la vemos como protagonista de la nueva versión de El Maleficio junto a Fernando Colunga, ahora Marlene Favela desea continuar con la producción de El Güero y lucha por este nuevo personaje. Este año la vemos como villana de golpe de suerte junto a Eduardo Yáñez y Mayrin Villanueva. Tras este trabajo, Marjorie de Sousa busca regresar de la mano de José Alberto Castro, con quien ya trabajó en La Desalmada. Y después de cuatro años alejada de los melodramas, siendo soltero con hija su último proyecto en Televisa Univisión en 2020, Vanessa Guzmán es otra de las candidatas a protagonizar esta nueva versión de Tierra de Pasiones, esperada a finales de año de esta historia en el horario estelar de las estrellas y Univisión. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.